El presidente surcoreano ha visitado el altar en homenaje a los fallecidos en la fiesta de Halloween de Seúl que murieron tras una estampida en un callejón en cuesta en la noche del pasado sábado. Un suceso que ha conmocionado a todo el país y por el que el gobierno ha declarado luto oficial hasta el próximo sábado. El presidente de Corea del Sur, Jun Sokyeol, ha visitado este lunes junto a la primera dama, Kim Keung-hee, el altar en homenaje a las víctimas de la fiesta de Halloween de Seúl que dejó 154 víctimas mortales como consecuencia de una estampida desarrollada en un estrecho callejón en cuesta en la noche del sábado. El altar ha sido elevado frente al ayuntamiento donde las autoridades han depositado flores y han hecho una reverencia antes de abandonar el lugar. La sede central de contramedidas por desastres y de seguridad ha confirmado que la cifra de fallecidos podría aumentar dado que 33 heridos se encuentran en estado grave. Además, otras 116 personas sufrieron lesiones leves. El gobierno surcoreano ha declarado luto oficial hasta el próximo sábado por un suceso que ha conmocionado al país. La estampida supone la peor tragedia en Corea del Sur desde el hundimiento del ferry Seúl, en la costa meridional del país, que se saldó con 304 fallecidos.